Que eres santo, que no hay nadie como tu Señor, estoy agradecido, Dios mío, por tu amor, por tu Señor. Juan. Juan bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán hermoso es el Señor, porque quiero lograr. Y lo quiero que ayúdame ¿Cuándo es el rey de vosotros? 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 La belleza de mi Señor ¿Cuándo es el rey de vosotros? ¿Cuándo es el rey de vosotros? La belleza de mi Señor Siempre me mande el rey de vosotros Y la belleza de mi Señor Nunca se ha contado La consulga de mi Señor Siempre es y grande será Y cuán bello es el Señor Es el más hermoso en Dios Es el más hermoso en Dios Tú eres hermoso Y cuán bello es el Señor Queremos salvar a tu Dios Queremos ver su Dios Y cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Y 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 cuán bello es el Señor Oh, eres bello, hermanos, eres hermoso Es el más bello que los hijos de los dos Sobre la tierra y el cielo En el cielo, en la tierra y debajo de ella Su nombre es sacado por todos Porque toda la tierra tiene que adorarle Todo lo que me subida, dale, Dios Todo lo que me subida, dale, Dios Aleluya, queremos ser adoradores Oh, yo quiero ser un adorador mínimo Pedimos que estamos agradecidos Que queremos adorarnos, aleluya Todo lo que me alegra, agradecemos a mí Gracias, Señor Un aplauso a Dios en el Señor A Dios que nos estén, a Dios que nos guarda A Dios que nos sustra, a Dios que nos guarda Aleluya